La Iglesia de la Santísima Trinidad fue el centro de la celebración de la Pascua de Pentecostés, 50 días después de la Semana Santa. De la Iglesia partía la procesión en la tarde del domingo, después de una función soledne a la que asistió el alcalde Diego Ortega y varios concejales y concejalas del equipo de gobierno, así como de la oposición. La fiesta del patrón de la ciudad estuvo rodeada de actividades durante el fin de semana, pero la más notoria fue la procesión que este año acarreaba alguna novedad. Una de ellas era que la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno ha desfilado sobre los hombros de un grupo de anderas, lo que explica por la frustración que se produjo en el último Viernes Santo, cuando la lluvia impidió la salida de la procesión más importante de la Semana Santa. De este modo, un grupo de mujeres asumió un papel que siempre ha correspondido a los hombres en esta procesión. La otra novedad ha sido que la imagen ha ido acompañada por dos bandas de música, por la incorporación de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús del Perdón, muy interesada en participar en este acontecimiento religioso y popular que fue seguido por los centenares de personas que asistieron al paso de la imagen de Jesús Nazareno.